Hola, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión digital de salud pública al mediodía. Te habla el doctor José Rodríguez Sorengo, director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Cross, una entidad del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. En este programa te ofrecemos análisis e información de la situación del COVID-19 a nivel mundial y a nivel de la isla. De igual manera, discutimos temas de salud pública que afectan las comunidades en nuestra isla. La semana pasada estuvimos hablando particularmente de la situación del COVID-19 y la semana anterior estábamos y comenzamos la discusión sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, en donde nos habíamos quedado en términos de haber discutido la parte de fin de la pobreza, hambre cerro y también en un programa anterior discutimos la de salud y bienestar. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre este cuarto objetivo de desarrollo sostenible que es sumamente importante, que es el de educación de calidad, donde ya desde el 1948, la educación es un derecho humano que es fundamental para todas las naciones en donde se quiera promover este desarrollo sostenible a nivel de país. La educación es parte de este tipo de situación en donde es necesaria y es prudente el establecerla de una manera sostenible, donde aquí se tiene la importancia de tener una educación inclusiva, que sea equitativa y que sea de calidad, en donde se promuevan estas oportunidades de aprendizaje para la vida y de todos, independientemente del género. También es importante el acceso a estos servicios de atención y desarrollo de la primera infancia, esos primeros años donde tú aprendes a estar interaccionando con otras personas y aprendiendo también a leer. Por eso ahora en el COVID-19 es imperativo el que podamos tener estrategias de manera tal de que estos niños que están dentro de estas edades puedan comenzar a asistir y fundamentar esa base que es necesaria para luego ir añadiendo conocimiento. El derecho de la educación también a la formación técnica, profesional y superior de calidad, incluyendo la enseñanza universitaria. Esto sabemos que en muchas partes de Estados Unidos y de Puerto Rico tiene que ver con la adquisición que tú tengas en términos de nivel social. Tenemos las becas PEL que ayudan a que muchas de nosotros pudiéramos asistir a la parte de la universidad y que pudiéramos crecer en términos de ser profesionales en el día de hoy. Por lo que es necesario y nuevamente importantísimo de que este desarrollo en términos de educación de calidad se dé en todos los aspectos en Puerto Rico. Y también, como habíamos mencionado anteriormente, tiene que haber una eliminación completa de la disparidad de género en la educación. En términos de que tenemos que garantizar también una educación que sea inclusiva para todos, equitativa y de calidad, de manera tal de que se pueda promover estas oportunidades durante toda la vida. No solamente quedarse hasta que tú termines tu cuarto año, tu educación superior, sino que pase a nivel universitario. Y ahora que tenemos esta situación con los baby boomers, que también se mantenga la educación para las personas que quieran seguir en este proceso. En términos de Puerto Rico, sabemos que para el 2015-2016, la matrícula estaba cerca de los 380 mil personas en el Departamento de Educación. En términos de las privadas, tenemos cerca de 150 mil, así que en Puerto Rico, uno de cada cuatro personas o cuatro estudiantes va a una educación privada. Esto es bastante alto dentro de las estadísticas con otros países donde esta educación que es pública se da mayormente en otros países. Aquí en Puerto Rico tenemos esta situación en donde tenemos que gran parte de la educación se da en el ámbito de las escuelas privadas. Este reporte también en este año demuestra que había también una excepción escolar, en donde estaba cerca del 0.73%, pero sin embargo, algo que se ha visto no solamente en este año, sino que es la historia que tenemos con relación a la educación, que va aumentando según pasan los niveles. Entonces, vemos que a nivel elemental estaba mucho más bajo, es 0.07%, sin embargo, cuando ya pasamos al nivel intermedio, empieza entonces a haber un poco más de excepción escolar. Y cuando llegamos al nivel superior, ahí sí que es donde muchos de nuestros estudiantes dejan de seguir estudiando su escuela superior. En términos de este parámetro de desarrollo sostenible, tenemos que este concepto de educación o de salud escolar también tiene que estar incluido en términos de cómo es que se da educación. Como dice ahí el ex cirujano general M.G. Elders, no se puede educar a quien no está saludable y no pueda mantener saludable a quien no está educando. Así que tiene que haber, que tiene que estar este proceso en donde tiene que haber salud para poder educar y para poder ser educado. Así que tiene que haber una educación integral en términos de, para fortalecer esta autoestima y también fortalecer la capacidad de los jóvenes para formar hábitos y estilos de vida saludables. También tenemos que tener una educación escolar basada en valores positivos de la salud y el fortalecimiento de las habilidades para la vida, el tener actividad física que es sumamente importante. También hay que desarrollar la salud escolar, estos ambientes y los entornos para que refuercen esa promoción de salud y que no se quede solamente en la parte de la escuela, sino que se disperse también a la parte de la comunidad. Y tienen que haber proyectos y alcance de la escuela y la comunidad, como acabamos de decir, para la formación de estos hábitos saludables. Tenemos en Puerto Rico que el mayor problema con relación a todas las condiciones crónicas tiene que ver con la obesidad. Así que tenemos que tener en cuenta de cómo tenemos que aumentar esa capacidad física en nuestros niños para que formen ese hábito y también enseñar alimentos nutritivos y cómo comer adecuadamente para poder llevar esta vida saludable. Nuevamente le damos las gracias al doctor Irá Marroyo, que es el que nos provee de esta información con relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos entonces a hablar un poco sobre el COVID-19 y como hemos visto en las noticias a nivel mundial, Francia anuncia nuevas restricciones para luchar contra el COVID-19. Hemos visto que está aumentando, eso lo vamos a ver ya pronto. También en España se ve que ha aumentado los casos dramáticamente, en donde se declaró un estado de emergencia. Así que no solamente en estos dos países, sino que en muchas partes de Estados Unidos también se está viendo un aumento dramático, donde ya tenemos 43 millones de personas que están infectadas con el virus, siendo Estados Unidos, India, Brasil y Rusia, y ahora Francia, que es el quinto en términos de mayor cantidad de personas que están infectadas con el virus. En términos de los fallecidos, pues podemos ver aquí que en Estados Unidos ya hay 225.000 personas que han fallecido, a una tasa de 68.6. Cuando vemos las curvas epidemiológicas de estos países, que están en los primeros cinco puestos, Estados Unidos vemos que al principio tenía un pequeño bomba, luego vimos que en julio, como habíamos mencionado anteriormente en otros programas, vimos una segunda fase, y ahora en el invierno va a venir esta tercera fase. Vemos que en Brasil se está viendo una disminución, en India también, sin embargo, como mencionamos en Francia, están aumentando los casos, y de igual manera en Rusia. Aquí también les presento en la parte de la derecha, los fallecidos por 100.000 habitantes, donde sigue siendo Perú el mayor, y muchos de los países que tenemos aquí son de las Américas. Tenemos aquí a Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos y México, que están dentro de esos países. Y los otros están en España y Andorra, que Andorra está cerquita de España. En términos de Puerto Rico, ya lamentablemente llegamos a las 800 personas que han fallecido por el coronavirus. La tasa está en 25.5, con 32.198 personas que están infectadas y diagnosticadas con la prueba molecular. Cuando vemos la tasa de fallecidos aquí, la razón entre Estados Unidos y Puerto Rico sigue disminuyendo. Ya en el día de hoy bajamos a 2.68, cuando había mencionado anteriormente, que al principio, cuando comenzamos el programa, estábamos en 5.6. Y como pueden ver a mano derecha, también la pendiente sigue en términos de estable, así que la cantidad de personas fallecidas sigue siendo similar. Así que vamos a ver qué ocurre durante esta semana. En términos de la cantidad de pueblos que tienen más de 10%, que serían los rojos, vemos que antes teníamos una distinción clara entre el este y el oeste. Ya esa distinción se está disminuyendo. Vemos que en el suroeste todavía hay bastantes pueblos que están en color naranja. Veamos que próximamente se conviertan en amarillos. Pero ya vemos también que Culebras, alguien fue hasta Culebras y se llevó el virus para allá y contagió a alguien que dio positivo. Cuando lo vemos por 100.000 habitantes, la diferencia que habíamos visto también anteriormente con relación a la parte norte y oeste de Puerto Rico, ya también se está limitando esa diferencia, aunque continúa la cantidad de pueblos en el área norte de la isla, como pueden ver, que están un poco más sólidas en términos del color, que eso indica que tienen mayor cantidad de positivos en esa región. En términos de la curva molecular, vemos que en la semana pasada subió la cantidad de casos promedios diarios por semana. Estamos del 12 al 18 de octubre con 332 personas diarias infectadas. Este es un nuevo récord para Puerto Rico. No lo habíamos visto anteriormente. Así que hay que cuidarse, hay que mantener el distanciamiento físico, utilizar la mascarilla adecuadamente y lavarse las manos frecuentemente. También del 5 al 11 de octubre, vemos que superamos las 323 personas por día, por los 7 días de la semana. Y pueden ver entonces que aquí se está viendo un aumento que ya veíamos y íbamos bajando, pero lamentablemente la cantidad ha estado aumentando en las últimas tres semanas. Cuando vemos esto en términos de los indicadores que utilizamos para el índice de riesgo, pues vemos que el número de positividad, el porciento de positividad está cerca de un 7.6%, pero vemos que hay una subida, como estábamos viendo y mencionando anteriormente, en las últimas tres semanas ha estado subiendo. Así que esa es una tendencia que estamos mirando. En términos de las unidades de intensivo, estaba en un 35% para el 18 de octubre, así que se ha mantenido estable esa cantidad. La tasa de casos de activos está en 137 por 100.000 habitantes, por lo que estamos también viendo una actividad mayor a lo que estábamos viendo en las últimas dos semanas. Y el número de transmisión también está siguiendo esa tendencia donde estamos aumentando. Así que ya está este número que hace dos semanas estaba bajo de uno, pues está aumentando. Cuando cogemos todos estos números y los ponemos en el índice de riesgo, de nuevo, aquí estamos y vamos a estar modificándolo en nuestra página web porque se tomó la decisión por parte de los epidemiólogos del grupo en que podíamos subir la cantidad de la tasa de activos porque no veíamos ningún cambio en las unidades de intensivo. Y podemos ver aquí que estamos en color amarillo, pero con una tendencia a subir. Así que vamos a ver cómo nos va durante esta semana. Les recuerdo que deben ir a vacunarse. Esta semana comienza entonces el Flu Marathon por el equipo de voces de Puerto Rico. Así que les invito para que en esta semana y la semana subsiguiente vamos a estar dándoles la información para que puedan ser vacunados libre de costo. Así que los esperamos el próximo miércoles 28 de octubre en donde vamos a estar hablándoles más sobre la situación del COVID-19 y de los objetivos de que estamos hablando de promoción de la salud. Así que les espero el próximo miércoles donde estaremos discutiendo esto y otros temas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!